Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Y estamos aquí de camino a Alejandría En el episodio anterior lo dejamos en Alejandría y ahora vamos a ir a Alejandría otra vez No tiene sentido pero no pasa nada Y ya estamos llegando a Alejandría y lo que tenemos que hacer es reunirnos con Aya en la biblioteca La gran biblioteca está junto a los muelles del norte Es decir, que nuestro amigo Rodolfo pues nos llevará hacia Aya Ya hemos llegado a Alejandría y estamos dentro Estamos en esta ciudad Y los metros ya quedan cada vez menos Últimos metros Para llegar a reunirnos con Aya Y hablar con Aya Tengo intriga de lo que puede pasar No tengo ni idea de cómo va esta historia Pero espero que sea emocionante A ver que... ¿Dónde está? Parece ser que la biblioteca está... Esto lo escribí yo ¡Rodolfo! ¡Es necesario copiarse! ¡Rodolfo! Muy bien, ya me has hecho suficiente por hoy Rodolfo A ver Cállate ya Vamos a buscar ¿Y dónde estará? Pero si pone 18 metros Vamos para arriba Pues no, no se puede... Aparta del medio, hombre Ya está bien De ponernos en el medio ¿Dónde está la... La mierda esta? La tía esta Supongo que las obras de Arquímedes Batón, Sapo y Aristóteles No tendrán tus garabatos para hacerles compañía Ah, que está ahí arriba Interactuar Muy bien Serapis ¿Ahora qué? Ah, ¿dónde está Aya? Eso digo yo ¿Dónde está? Ah, Serapis Yo escribí una epopeya pastoral tragicómica Que hablaba de él Ah Eres Valle, ¿no? Aya se muere por verte ¿Está bien? Corre, sígueme Sí, ¿no? ¿Dónde está Aya? Maldita sea Lo siento, buen amigo Creo que estás borracho Esta biblioteca es para intelectuales, de verdad Está escondida ¿Quién eres? Ah, con que he interesado en versos homéricos Ven por aquí Soy el primo de Aya Fano Así Pues claro, Fano Me alegro de conocerte por fin ¿Qué está pasando con Aya? ¿A qué viene tanta discreción? Genadio ordenó a sus hombres registrar cada casa Sacan a la gente a la calle Para obtener información mediante tortura Típico del sistema en que vivimos ¿Genadio? Un monstruo El Filáquita y de Alejandría Revolverá la ciudad para encontrarla ¿Y dónde está ahora? Tengo un amigo muy poderoso Apolodoro ¿Habrás oído hablar de él? Pues no, la verdad es que no Lo harás Bueno, el caso es que puso un escondite a disposición de Aya cuando se metió en líos ¿Pero qué ocurrió? No me respondes Un enredo de intrigas políticas Ella te lo explicará, tranquilo Júgalos Idiota ¿A qué estás jugando? Mira Ahí va Fano Se cree que es poeta El nuevo Sófocles Hasta aquí llego El camino hasta Aya está en ese monumento Sí, ¿no? Explora el pozo Qué pozo Inútil Que yo no veo ningún pozo Ajá Si me pones la cámara ahí No puedo bajar Inútil Maldita mierda Me cago en... Ah, para abajo ¿Pero quieres bajar? ¿Cómo bajo? ¿Qué? ¿Cómo bajo? He dicho No me deja No me deja bajar Ahora Eh, no me pongas la cámara ahí Vamos abajo ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Pues sí que se ha metido lejos La tía esta Pero no te escondas ¿Dónde estás? Maldita sea No veo nada Ahí estás ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya era hora Nunca más Debemos volver a separarnos Ahora estamos solos Si je... Ahora estamos juntos Los dos Uno y otro ¿Qué mierda es esta? No entiendo nada ¿Os tenéis que dar el lote Delante de mí? Marcas de justicia ¡Eh! ¿No ves que estoy jugando? ¡Estáis delante de mí! Odio hacer estas cosas Pero te agradezco que lo hicieras A decir verdad Lo disfruté mucho Si, ¿no? ¿What the fuck? ¿Qué está haciendo? Te echaba de menos Yo a ti también Yo también maté A Ateon Lo perseguí Y encontré una máscara en su cuarto Cuando volvió Le hice ponérsela Luego clavé este puñal En sus ojos Ah, ya Pero me descuide Otro enmascarado Me siguió a casa Fue aún más difícil Solo uno más Uno Y acabará Sí, ¿no? Pero que no os echáis el lote Delante de mí Malditos estúpidos imbéciles ¿Qué queréis? Que lleva depredador Y os coma la cabeza Fíjate ¿Quién es esto? Se lo cogí a Ateon Apolodoro dice que es un papiro Del consejo real La serpiente Sirve a Ptolomeo A Ptolomeo Con perdón ¿Cómo sabe Apolodoro Estas cosas? Por sus informantes Por su trabajo con Cleopatra ¿Cleopatra? La declararon criminal Por el traidor de su hermano Sí Pero aspira a su trono Y quiere ver muerta A la serpiente Ah, a la serpiente Y confía en mí Me dio esto Para matarlo Es la antigua hoja Que mató a Jerjes Un arma de justicia Muy bien Ingenioso Iré al palacio A descubrir Quien emplea El sello De la serpiente Y usaré esto ¿Qué miedo Me das Vayek? Encontrarás Información En la oficina Del escribar Pasa mucho tiempo En los baños Ve al palacio Cuando no esté ¿Y tú? No puedo salir De aquí Mientras que nadie Este en las calles Se ha propuesto Matarme Además De la serpiente Veré que puedo Averiguar De este genadio Y lo silenciaré Bueno gente Pues Bueno gente Pues lo vamos Sí, sí Que muy bien Que sí Que muy bien gente Lo dejamos aquí En el último En esta parte Y nada En el próximo episodio Si habéis apoyado Mucho esto Pues ya sabéis Dejar muchos comentarios Like si queréis Que esta serie Continúe en el canal Si no Pues nada Se cancelará Como muchas otras Que se han ido cancelando Por falta de visitas Ya lo sabéis Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video